Les invito a mi videoblog número 24, donde hablamos sobre problemas de la web, LinkedIn Ads, ponencias y muchísimas cosas más que me pasó esta semana, así que acompáñenme. Negocios en digital 785. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, ya saben, el podcast en el que nos apasiona hablar de los negocios, de estrategias digitales y todo lo que podemos hacer para tener esa credibilidad digital y estar en constante captación de leads, ¿no? Y bueno, conseguir que estos clientes, que estos leads se hagan clientes, y en fin, bueno, que hoy estamos un viernes más, viernes 24 de septiembre del 2021, un viernes más. Espero que puedan terminar la semana con toda la energía, con todas las ganas, para que puedan, pues, también un buen fin de semana merecido para descansar o trabajar también. Hay veces que sí, seguimos trabajando un poquito, pero sí hay que trabajar. Bueno, los que estamos apasionados por lo que nos gusta, en realidad sí nos pasa esto, ¿no? Bueno, que hoy, ya saben, en el videoblog hablamos sobre las actividades que nos ha pasado en esta semana. Tuve problemas con la web, Dios, casi me muero, pero bueno, ya les voy a comentar un poco el problema y cómo lo estamos solucionando. En todo caso, si saben, este, si de alguien que quiera compartir el contenido, pues háganlo. Gracias por estar ahí, gracias porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría, es que en realidad estamos creciendo también con las escuchas del podcast en diferentes países, ya nos contactan, bueno, en fin, contáctenos, catiman.com slash contactar. ¿Quieren seguirnos en redes sociales? catiman.com slash la red social, catiman.com slash Facebook o catiman.com slash TikTok, bueno, la que quiera, ¿sí? LinkedIn, obviamente, así que será un honor poder saber de ustedes. Interactúen con nosotros, síganos en las redes sociales, compartan el contenido. Estamos muy, muy contentos como vamos creciendo con esta constancia, este entusiasmo, para que más profesionales de empresas puedan implementar diferentes estrategias para llevar a su negocio al siguiente final. Bueno, como les decía, esta semana ha sido, wow, de cosas, vamos a empezar, a veces que nos llama la atención, o les dejo al final el tema del problema de mi web, se me cayó por dos días. Bueno, les voy a dejar al final para que vean cómo les estamos solucionando. Bueno, aparte del tema del problema de la web que yo les voy a comentar, hicimos una ponencia súper linda, hablando sobre cómo vender los servicios a la comunidad de WordPress. Desde aquí un abrazo a Jorge, quien nos invitó a participar y donde, claro, había mucho interés por los profesionales en el área, obviamente, de programación, ya sea de PHP, diseño gráfico, en fin, es gente y como muchos otros sectores profesionales que necesitamos saber cómo vender los servicios. Así que estuvo súper, súper, pero les dejo los enlaces. Esto por un lado. Por otro lado, pues, nos preparamos para un foro y esto fue tenaz porque yo pensé que el día siguiente tiene un foro y yo estaba desesperada que por qué no había la difusión del caso cuando resulta que ha sido para la próxima semana. Entonces, pero bueno, yo ya tengo todo el material listo para el foro número 15 de la Asociación Internacional de Buentas, de la cual yo soy embajadora en Ecuador y vamos a hablar sobre dos estrategias básicas que debemos aplicar en LinkedIn. De hecho, hablando del tema de foros, les voy a confesar que yo nunca lo había hecho. Me invitaron, vi la dinámica y me parece increíble porque es una manera igual de compartir con la comunidad a través de estos foros en el chat de WhatsApp. Bueno, puedes aplicarlo en Telegram también, pero bueno, donde está más la gente está ahora hoy por hoy en WhatsApp, pero Telegram está creciendo porque tiene una propuesta de valor muy innovadora. Bueno, en fin, que este este foro también les voy a dejar en las notas del programa. Quien quiere unirse, vamos a hablar sobre justamente. Ojo, para profesionales y negocios B2B viene bien estas dos estrategias. A ver cuáles son. Pues bueno, ahí lo vamos a hablar. Así que apúntense. Adicional, qué alegría. Tenemos un nuevo cliente, el grupo Cloud 360, que pues entró este mes con nosotros y que estamos muy contentos. Ellos son expertos en data, machine learning, inteligencia artificial y muchísimas cosas más. Así que bienvenidos. Desde aquí, un fuerte abrazo a Iván, que sé que él es un oyente del podcast. Así que un fuerte abrazo. Y bueno, ¿qué otras cosas más decimos? Bueno, ustedes saben que siempre estamos haciendo este llamadas a, o estamos recibiendo más bien llamadas de potenciales clientes y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo, eso es lo que, el fruto del Inbound Marketing. Es que no me cansaré de decirlo porque espero que muchas más personas escuchan esto, entiendan esto y que a pesar de que es un esfuerzo y es un tiempo el generar contenido y ser creativo y todo, bueno, tiene sus resultados, ¿no? En vez de estar persiguiendo a los clientes, tienes estas estrategias, ¿no? Para conseguir leads, que te vengan leads, gente que te está preguntando por tus servicios. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, comentarles que hicimos este mes, esta semana, perdón, trabajamos campañas publicitarias de LinkedIn Ads. Bueno, digamos que todas las plataformas tienen una estructura muy similar, con algunas diferencias, pero digamos que básicamente para hacer publicidad en LinkedIn, necesitas tener billete, necesitas invertir, porque así como en Facebook tienes el mínimo de un dólar diario, en LinkedIn es al menos 10 dólares. O sea, sí necesitas invertir. Y bueno, para cosas así a corto, porque era por un evento que necesitábamos hacer a corto plazo, pues lanzamos esta campaña para promocionar el evento. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa, nosotros habíamos hablado de diferentes tipos de campañas publicitarias que se pueden hacer, que esta es la promoción de contenido en el feed, de algunos videos. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa este tipo de contenido que habíamos hablado, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué más hicimos? Bueno, hemos hecho un montón de cosas. Terminamos a veces exhaustos los días. No sé si les pasa, ¿no? Que arrancan en la mañana con toda la energía, pa, pa, pa. Yo a veces hago ejercicio, saltando, bueno, un día. En teoría hay veces que me salto dos. La idea es hacer al menos tres veces a la semana, ¿no? Eso les comento que no les he comentado parte de cómo me organizo, ¿no? Que bueno, cuéntenme si quieren que haga un videoblog contando un día mío, ¿qué es lo que hago, cómo me organizo? Bueno, sería interesante, ¿no? ¿Qué más? Hablando de entrevistas. Hoy, esta semana tuvimos, no hoy, tuvimos la semana entrevista con dos personas maravillosas, seres humanos increíbles. Es que me encanta, me encanta el segmento de entrevistas porque tengo la oportunidad de conectar con tanta gente maravillosa. Bueno, les comento, entrevisté a Christian Ceballos, concejal de Miami-Dade. Él es ecuatoriano y que ha triunfado allá. Y nos cuenta de manera genuina cómo lo hizo, cómo logró romper algunos récords allá, él siendo ecuatoriano. Y él nos comentaba que había, que hay comunidades muy variadas de Miami-Dade, que es uno de los, digamos, se me fue el nombre, agrupaciones. Miami-Dade es una agrupación muy grande, es un conglomerado de una población muy grande con muchas personas de Cuba, de Colombia, que pocos incluso de Ecuador, ¿no? Pero fue ese esfuerzo genuino en escuchar a la gente, en trabajar en equipo, en servir, sobre todo en servir, ser transparentes. Digamos que son las características que para cualquier profesional, empresa que quiera salir adelante, se debe tener en cuenta, ¿no? Otra persona a la cual entrevistamos fue al doctor Jimmy Tintín. De pronto mucha gente ya lo conoce. Es un exitorio empresario en el sector odontológico acá en el Ecuador y que, pues, nos comentaba sobre cómo él llegó a tener tantas empresas y está ahora con el tema también de liderando algún decanato en la universidad, el USEC, si no estoy mal, y tantas empresas que tiene en la difusión de su programa de televisión también hacerlo a nivel internacional. Así que les invito a escucharles. Esto va a salir la próxima semana, ¿no? Este, esta entrevista. Bueno, este, ¿qué más? Manteniendo gestiones de nuestros servicios digitales con los clientes, reuniones, nuevas propuestas, mejoras, informes. Bueno, esto es parte de, me apoya a mi equipo porque esto no lo podría hacer sola yo, ¿no? Haciendo seguimientos también a los, a los prospectos, a aquellos que, es importante, ¿no? Cuando estamos hablando en negocios B2B también hay que hacer, no una persecución, ojo, sino un seguimiento, ver, bueno, qué falta, si va a arrancar con el proyecto o no. Hay veces que se pospone por obvias circunstancias del cliente, en fin, cualquier cosa, pero esto debe estar monitoreado a través de tu CRM, ¿no? Espero que lo hagas. Y bueno, este, como saben siempre ustedes, dar las gracias a mi maravilloso equipo, el entusiasmo del equipo, el compromiso es súper importante, por eso nosotros esta semana semana. De hecho, el domingo hicimos una, una mini reunión para dar un bono de reconocimiento al área de community, al área de creatividad de contenido y social media, que es Diego y María José. Así que desde aquí, bendiciones, gracias por estar ahí. Así que estaban muy contentos. Ellos también se iban de viaje, así que aprovecharon este bono para desconectar, que ayuda mucho, ¿no? Para esos que son tan creativos y en realidad para cualquier persona que está en constante trabajo, ¿no? Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast. Ah, no, y que me olvido, perdóname, que lo prometido es deuda. Quedamos en hablarles sobre el problema de la web, ¿no es cierto? Pues bueno, les comento que sí, se me cayó casi por un día y medio, si no estoy mal. Y para mí es terrible porque, claro, es mi sitio web. Yo no tengo una oficina donde atiendo a los clientes, todo es digital. Entonces, claro, ya me llamaban personas, mira, tu web está caída, ¿qué pasó? Y yo era, calma, 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 estamos identificando cuáles son los problemas. Y bueno, hemos identificado algunos problemas de bots, ¿sí? Sobre todo de Blink, de este explorador que ni siquiera es tan conocido. Bueno, pero que había este problema y que también había un problema de configuración con MailPoet, que es uno de los plugins que nosotros utilizamos para el email marketing. Así que ahí nos ha costado muelas ver, entender. Y estamos ya sobre, de hecho, ya se corrigió. Pero, claro, ya se activó la web. Así que eso, eso, eso. Ya salió y estos eran los problemas que yo estaba en el corre, corre. Y desde aquí un fuerte abrazo a Rommel. Él es el que estuvo gestionando, viendo todo que pasaba. Digamos que son temas ya muy, muy técnicos. No vamos a entrar en materia, pero por eso les quería comentar cómo lo solucionamos y cuáles eran esos problemas. Así que nada. Pasa, pasa. También tenemos problemas. No todo es color de rosa. Hay que estar en constante aprendizaje. De hecho, es algo también que les quería compartir. Estoy aprendiendo nuevas herramientas para justamente mi producto de Business for LinkedIn, que me encanta este, este mundo. Me encanta. Me parece tan, tan, tan genial. Así que nada. Así que, bueno, con eso nos quedamos. Con la capacitación, con la resiliencia en base a los problemas, con el apoyar a tu equipo, con estar ahí con ganas, ¿no? Y una de las sueños. Y trabájalos con la bendición de Dios, de la vida, con lo que tú creas. Así que desde aquí, un fuerte abrazo. Con eso nos despedimos. Rematamos la semana y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.